Bueno, aquí estamos de regreso. Nosotros siempre le hemos brindado espacio a los emprendedores, a los pequeños emprendimientos. Y en esta oportunidad les vamos a hablar de una feria que se va a desarrollar el próximo 24 en el Centro Comercial Managua. Importante, si nosotros queremos apoyar lo que se hace en Nicaragua, pues bueno, hay que ir a esta feria y consumir también los productos nacionales. Esta feria es apoyada también por Suix Contact, que es la cooperación suiza, y que busca también cómo capacitar a estas iniciativas de negocios para que puedan ser mucho más exitosos en sus iniciativas. Está con nosotros Paula Ortiz, que es de Paula Storr, en su emprendimiento, y también Abraham Sánchez, que es de joyería Los Aretes de la Luna. Bienvenidos los dos. Gracias, gracias. Mucho gusto. Igual el poder estar acá, realmente gracias por el espacio. Y sí, pues venimos para contarles un poquito acerca de la feria que va a haber este 24 de junio en el Centro Comercial Managua. Y pues me siento súper contento, igual de que Paola. De hecho, hoy nos conocimos, pero ya ahorita ya estamos como amigos, realmente. Y qué suerte que venimos de carazos los dos también. ¿Ah, sí, de veras? Sí, somos vecinos de departamentos. Ah, qué bien. Ahora, tengo entendido que Swiss Contact, lo que hizo a través de las universidades, creó las condiciones para que ustedes se pudieran capacitar. Sí, fuimos seleccionados por un proceso de selección. Entonces, fueron, de cada universidad fueron 30 personas. Entonces, somos creo que cinco universidades las que estamos participando. Y fue una gran oportunidad porque la verdad es muy importante todo lo que hemos aprendido, nuestros docentes, todas las medidas que nos han enseñado para ir creciendo en nuestro negocio. De hecho, yo no tenía una imagen en sí, lo que ya me quería proyectar. Solo todo era como en el aire. Entonces, ya durante el proceso, ya nos hemos ido como afinando un poquito más. Y ha sido toda la información que nos han capacitado, pues, muy valiosa. Ya tenemos diseño de marca, el logo. Ya hemos trabajado en las redes sociales, nos han ayudado, nos han apoyado. Entonces, ahorita ya vamos con la feria. La feria es el 24 de junio en el Centro Comercial Managua. Y es una gran oportunidad porque, en mi caso, es primera vez que yo voy a esta feria. Entonces, para proyectarnos y la oportunidad también que nos dieron aquí en el canal, que también es muy importante el apoyo de las redes y tanto como medios televisivos. Entonces, ahorita, pues, solo estamos afinando ya pequeños detalles para la feria, pero sí estamos ya muy contentos por eso. ¿Cómo apareces en redes? Bueno, mi Instagram personal, pero por motivos ya de proyección, mi Instagram, Paola Store. Y más que todo, pues, yo trabajo por WhatsApp. Ajá. Por WhatsApp es la mayoría de mis ventas, pero por Instagram también. Pero te contactan en Instagram o en redes, ¿no? En Instagram es poco, por lo que no le he dado mucha proyección, pero en eso estamos trabajando. Y más que todo, pues, en WhatsApp ya tengo muchos clientes, gracias a Dios. Y, pues, ahí estamos siempre. Y el caso tuyo, ¿cómo la capacitación es la misma? ¿El tema o los temas son los mismos? Bueno, de que sean los mismos no estoy tan claro, porque ahorita ya me estaba contando de unas actividades que ellos realizaron que tal vez con nosotros fue diferente. Pero sí, realmente el programa es una incubación. Pues, una incubación realmente es cuando los negocios ya iniciaron y se trata de poder potencializar tu negocio y poderlo llevar a otro nivel. De acuerdo. En lo personal, yo pienso que ha sido una experiencia bastante buena, porque yo, bueno, yo no tengo nada que ver con negocios. De hecho, yo estudié comunicación. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, hace dos años, pues, que decidí emprender. Y, bueno, ¿qué te cuento? Tengo 20 años, inicié a los 18 y en estos dos años ha sido mucho aprendizaje. Y llegar a esta incubación, de hecho, hablar de temas de finanza, modelos de negocio, hablar acerca de gobernanza. Y lo importante que es tener como un gobierno administrativo en tu negocio, pues, también eso te abre mucho más la mente y sobre todo cuando has crecido con empresas familiares. Y hacer las cosas bien. Yo creo que en la medida, creo que nos capacitemos, vas a poder ser mucho más pertinente en las decisiones. De hecho, de hecho, porque eso es algo muy importante, de que sepas hacer las cosas bien. Y sobre todo de poder llevar tu negocio en reglas, en ley, y de qué manera del poder estar todo en ley te da beneficios, ¿me entiendes? Porque comúnmente la gente piensa que estar en ley es solamente lo malo. Lo primero que piensa es formalizar también el tema, ¿no? De hecho, el formalizar tu negocio te va a potencializar mucho más porque te trae más espacios y más oportunidades de establecer negocios también. ¿Cómo aparece vos en tu negocio en redes? Sí, aparecemos en Facebook e Instagram como Jollería Los Aretes de la Luna. De hecho, en Instagram aparecemos como Los Aretes de la Luna. Por ahí creo que lo podrían a viva aparecer, ¿verdad? Pero sí, pues ahí estamos. En el caso mío, pues sí, nos dedicamos bastante a las redes y comercializamos pues joyas de plata 925. Y joyas de plata 925 bañadas en oro, amarillo y rosado de 18 kilates. ¿Y cómo surge la idea del negocio? Bueno, realmente... ¿Hay un tema familiar de por medio o no? No, realmente, como te comenté, yo inicié hace dos años con mi socia. Pues todo inició porque dos jóvenes universitarios, en este caso mi socia y yo, queríamos implementar todo lo que habíamos aprendido en la universidad. Pero sabíamos de que queríamos trabajar en algo propio. Y nos dimos cuenta de que el negocio de la joyería es un negocio, un mercado que está en crecimiento en Nicaragua, de hecho. Y pues realmente nos lanzamos por este estilo de joyas porque encontramos en la joya algo diferente, ¿me entiendes? Las joyas tal vez uno piensa que son lujos, pero realmente las joyas también pueden representar sentimientos, pueden representar un momento en específico en tu vida. Entonces, ya además de poder ser un regalo ideal, realmente pues también lleva un poco más allá. O sea, en un momento de tu vida te das cuenta de que las joyas son el regalo ideal, la verdad. De acuerdo. Fíjate que yo te preguntaba cómo surgen los negocios porque, a ver, vos estudiaste, decís, comunicación. Y yo imagino que la carrera también te va a ayudar o te está ayudando para poder comercializar tus productos principalmente a través de las redes. Sí, sí, sí. Sobre todo eso pues también porque aprendes muchísimo pues como decís. Yo de hecho platicaba con ella detrás, ¿verdad? De que nosotros tomamos nuestras propias fotos también. Entonces, es como que a mí me ha ayudado eso también a poderme desenvolver un poquito más, a poder tener fotos únicas, fotos propias. Y no pues también, no solo como que tomar algo de redes, pues me entiendes, sino tener nuestra propia marca. De acuerdo. Hablemos de la feria entonces, ¿va a ser este 24? ¿Van a estar todas las 50 empresas? 50, 50 emprendedores que sí, sí somos empresas, digamos, porque desde que ya iniciamos un negocio ya somos una empresa. Entonces, pues la mayoría en sí es primera vez. Ajá. Y ya pues otros ya tienen experiencia porque, por ejemplo, mi compañero, él ya ha tenido experiencia en feria, pero otros no, es primera vez. Y esperamos realmente el apoyo de todos ustedes, las personas que lleguen, que nos apoyen. Yo, en mi caso, yo les tengo una promoción. Ajá. Entonces, las primeras cinco personas que lleguen y me digan, te vi en la entrevista, les voy a dar el 20% de descuento. Ok, mira cómo es eso. Y el resto, el resto no importa, el resto que me diga, te vi y yo les vamos a dar el 10%. Bueno, ya saben, entonces, las primeras. Pero solo que digan. Y nuestro amigo, ¿habrán las primeras 10 personas que lleguen? También, no se preocupen. Bueno, miren. Hay su descuento. Ahorita que me dio la idea, pues está bien, no se preocupen. Bueno, a las primeras probablemente les pueda tener una regalía también. Entonces, para que lleguen, pues realmente es una oportunidad de potencializar Lonica. Pues que a mí me encanta eso. Y sobre todo que hay personas jóvenes, personas adultas, o sea, de todo, de todo. Va a encontrar y te va a dar cuenta de que no hay edad para emprender tampoco. A mí lo que me gusta del centro comercial es que ahí es espacioso. O sea, hay lugar de parqueo. Me imagino que lo van a hacer en la plazoleta del centro. Sí, me imagino que va a ser en todo eso. Porque somos 50. Sí, verdad. O sea, vamos a llenar, creo yo, todo de la plaza del centro y algunos pasillos. Sí, me imagino que por eso y además que por las lluvias no creo que, o no sé, pues si van a estar en la parte de afuera. Aparte que es una feria muy variada porque hay de todo tipo de emprendimiento. Hay de alimento, hay de globo, hay de... Tengo una compañera que ella realiza accesorios para mascotas. Entonces, bastante. Hay café también, productos de café. Hay muchos emprendimientos, joyas. O sea, por ejemplo, lo de él y lo mío casi es parecido, pero el más con la joya. Pero sí, lo esperamos. Muchas gracias. Les felicidades y les deseamos la mejor de la suerte. Creo que están haciendo las cosas como se debería de hacer, ¿verdad? Capacitándose, pero además los veo realmente comprometidos y los felicito. Sí, muchísimas gracias igual. Ojalá que vengan todos. Muchas gracias por la invitación. Dios quiera. En nombre de Dios. Gracias nuevamente. Pasamos al otro lado. Se encuentra Alejandra con un invitado especial. Adelante, Alejandra.